Hey personitas, bienvenidos a este nuevo gameplay de Minecraft y en el día de hoy nos encontramos en Skywars muchachos Vamos a ver como nos trata la vida en el día de hoy muchachos, en Skywars porque desde el último gameplay yo estoy un poco traumado con este juego Pero bueno, vamos a verlo ¿no muchachos? Vamos a verlo porque mira, hay uno ya en el centro full hierro con diamante de peto Bueno, 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 espectacular Skywars muchachos, no será Skywars el juego mejor hecho de todo el mundo ¿no? A ver, esto así, vamos a intentar ganar unas partiditas en el día de hoy, vamos a ver si lo conseguimos muchachos porque en el gameplay anterior para los que lo hayan visto Pues ya sabrán lo que sucedió básicamente Dios de mi vida, Dios de mi vida, Dios de mi vida, Dios de mi vida, Dios de mi vida tú O sea, tengo que pegar críticos, yo no entiendo Pero bueno, primera partidita del gameplay del día de hoy muchachos ¡Ay, ay, ay! El gameplay muchachos, el gameplay del día de hoy de Skywars, si es que yo, yo no entiendo, yo no entiendo de Skywars A mí, a mí, a mí, bueno, bueno, espectacular Ahora sí que sí Agarramos esto así, vamos a, vamos a no enojarnos muchachos Está llegando ya uno, está llegando ya uno Me está llegando ya uno, que bueno, 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 bueno Ya me mataba este muchachos, escúchame bien Me mataba este y me salía del juego, eh, a ver Ay, 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 es que de verdad Me cae del cielo Comemos, sí, 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 a ver Vamos a agarrar el peto muchachos Tenemos la espada ya Ah, bueno, vamos equipaditos, eh Cuidado Esto así Perfecto Unas partiditas de Minecraft Me está llegando el de cuero de esta ya Yo no entiendo nada Me voy a equipar esto Tengo, tengo 6.5, 6.5 Pues le voy a dar con el hacho mejor Ostras Ostras No F muchachos, F Segunda partida del día de hoy Estoy, perdón si no hablo en el gameplay del día de hoy muchachos Pero en realidad es que quiero ganar partidas en el gameplay del día de hoy La verdad es que Si no hablo tanto en el gameplay del día de hoy Si no me enojo tanto, yo que sé Es porque quiero ganar una maldita partida de Skyward No es posible, de verdad Digo también, muchachos No hemos jugado en días, eh No hemos jugado en semanas Al Skyward Ya saben que he estado jugando yo al Fortnite Por mi cuenta Porque usualmente no suelo grabar Fortnite A ver Antes sí muchachos, pero Esto aquí Pero ya no No, 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 no Pues porque la verdad, muchachos A mí me están encantando las tempos del Fortnite La verdad De una manera Oh Dios de mi vida Oh Dios de mi vida ¿Cómo me acaba de poner este? ¿Cómo me acaba de poner este? De una manera Bueno, no, no Estupenda, estupenda A ver Diez segundos para que comience la partida Concentración, muchachos Somos veloces Somos El rayo McQueen Nada, broma A ver No, 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 no No, 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 no Ojito, cuidado con este Ojito, cuidado con este pro player Ya vieron cómo Cómo se va al centro de rápido, eh Cuidado Prestenle atención a este A ver Ojito, 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 ojito O este muy probablemente no se haga de todo, eh Ay, qué gozo Ay, es que muchachos Como me encanta el micrame Minecraft es un juego Que lo seguiré diciendo Día tras día tras día Te puede hacer enojar Te puedes morir 37 mil veces Pero nunca lo vas a dejar de jugar Esto es así Minecraft es It's life, Minecraft, muchachos Es creación Es vida Es fin Es de todo esto Cuidado, cuidado, cuidado Uy Uy Uy, 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 uy Buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes, buenas noches Ah, bueno Este tiene la caballería pesada atrás Muchachos Cuidado Ojito, ojito, ojito Ojito, ojito Ojito, ojito Ay, ojito, muchachos Ojito, ojito, ojito Es que Cuando hay ojos de por medio Ojito Quitamos este kit A ver, mira Esto es lo del kit seleccionador Que es por defecto Yo no quiero esto O sea, quiero quitarme esto Teto de oro Ah, bueno Además esto es pay to win Ojito Pantalones de cuero Encantado Es que De verdad A ver Ok Hacemos esto aquí Muchachos Me gustaría que Java hiciera unos servidores Muchachos Pero Si yo no sé de qué hablo Si Java no hace nada También te digo Hombre Buenas tardes Crack Amigo Tifón Compañero Cómo se te aprecia A ti en la vida De verdad Más cuidado conmigo Sin comentarios Sin comentarios Muchachos Las partidas de Skyward Del día de hoy Pues mira Lo estamos intentando Muchachos Lo estamos intentando Se está peleando Pero Por más que uno lo intenta Pues muchas veces no No se puede No se consiguen Las cosas A ver Vamos a agarrar esto Agarramos esto también Muchachos Vámonos de aquí Es que nos hace falta La práctica Muchachos La verdad Ay Me acaban de tirar Me acaban de tirar De una manera Espectacular Pues nada Siguiente partidita De Skyward Así son las partidas De Skyward También Yo no sé de qué hablo Si Muchachos Las partidas de Skyward A lo mucho Duran un minuto Dos minutos Por gameplay Yo creo que nos haremos Unas diez partidas De Skyward Si acomodamos Y acomodamos unas veinte Entonces pues tampoco Hay de qué quejarse ¿No? A ver Así Perfecto Cuidado Cuidado con mi garganta Tú que me la rompo A ver Ojito 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 Cuidado con este Cuidado con este Semental Con este amigo Ostras Y tú que bien Tú bien 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 Sí Bien Muy bien Estaba este Este iba decidido Iba decidido Por la victoria Muchachos Él iba campante Él iba feliz Tranquilo Vamos a ver si nos sale Por supuesto Que nos sale Muchachos Y ahora Vamos a llegarle A este crack Como todos unos amigos Nos mata de tres golpes A gusto Nos vamos muchachos A la siguiente Partidita Del día De hoy Yo creo que Siguiente y última Partidita del día de hoy Porque es que No estoy pegando nada En el día de hoy Muchachos En el día de ayer Tampoco Tuvimos la suerte De quedar Pues Últimos En la última partida De ayer Tuvimos la suerte De quedar Pues básicamente En un puesto El cual Pues estuvimos A puntísimo Muchachos No saben cuánto Estuvimos de a punto Cuidado con este Cuidado con ahí Tiro mi espada Tiro mi espada Así somos nosotros Muchachos Es que No quería No quería que lo supieran Pero si A ver Aquí Matamos a este Nos va a llegar Nos va a llegar El mítico De la partida Tu Quien más Quien más va a venir Ah me falta este Espérate tu Espérate tu Muchachos Que se me empieza A lagar el juego Espérate tu Espérate tu Que se me empieza A lagar el juego Y yo no se Ni que hacer Ay muchachos Pues nada Espero les haya gustado Les haya hecho pasar Un buen momento Que es lo importante Yo me despido Con las partidas De Skywars Del día de hoy No ganamos Ninguno otra vez Como lamentables Que somos muchachos Porque es que Esto es lamentable Muchachos De verdad Pero bueno Es que En fin Nosotros Se intenta Muchachos Se intenta Se pelea Con ganas Muchachos De ganar Una partida Pero es que Como pegan Para empezar Y bueno No hay nada más No hay excusas Muchachos Vamos a ganar El próximo gameplay 100% Una partida Así que pues nada Yo me despido Por aquí Y nos vemos Mañana Con más Chao Chao Chao